Pues por mi parte, yo creo que se lo tengo que agradecer, la verdad, porque ha sido una estancia muy amena, la verdad, todas las personas son muy amables y también todos tienen una cualificación impresionante, lo que me ha hecho también que me enseñen cosas que no me esperaba que iba a conocer aquí gente, como marketing, por ejemplo. Sí, la verdad es que me ha salido para mucho porque yo no sabía qué carrera quería estudiar, la verdad, y hablando con gente de aquí, contándoles mis proyectos a futuro también, porque todo el mundo tiene un proyecto que quiere ser de mayor o qué quiere hacer en la vida, y me ha ayudado mucho para decidirme si economía, marketing, y sobre todo la gente que ha estudiado economía me ha transmitido muchas cosas que yo creo que va a ser una de las carreras por lo que me voy a ir guiando. Porque yo quería montar una empresa y me han abierto los ojos de que una empresa no es solo montar un edificio y todo va a ir perfecto, sino tienes que contratar a todo tipo de personas con diferentes cualificaciones, no solo gente que haya estudiado economía, no, hay un montón de gente que ha estudiado diferentes cosas que hace que la empresa funcione como tal. Es una gran experiencia que todo el mundo debería probar. Considero que tiene un amplio abanico de posibilidades y que si estudias una cosa tienes que acabar ejerciendo esa cosa que has estudiado, sino que puedes cambiar el mundo. Las empresas no se hacen, no hacen presencia en lo que vienen siendo las escuelas o los colegios. A la hora de tú pensar en un trabajo, pues siempre te vas a policía, bombero, astronauta, pero nunca piensas en electricista o a lo mejor albañil, o fontanero. Son trabajos que también están dejando de existir porque yo pienso que tampoco nadie te habla sobre ellos. Siempre piensan que es un trabajo que tiene más de sonra que otros. Me ha encantado mucho la estancia, me ha servido para mucho, para mi progreso como persona y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo. No me ha disgustado en ningún momento nada, ni se me ha hecho aburrido, sino quería estar más tiempo con las personas. Ha sido impresionante y yo lo puedo agradecer, la verdad.